La balada, chicos Vuelta Uh, perdón Listo, agánate vos, gira para la izquierda Y gira siempre para la izquierda Si el otro no va a arrancar Dale, le vamos Ahora viene la rota La rota, ya 3, 2, 1 Tiempo 1, 2, 1 1, 2, 1 3, 2, 1 En 3, 2, 1 Tiempo Vamos a rapear, no van a tener un minis El sol tan bajo, el nivel no sana Estoy leve, lo que leve Excelente, excelente, tente Estos pendejos no me van a durar Un rango entero, no me desespero Ey, ey En 3, 2, 1 Tiempo Yo lo hago bien, bro Así subiendo el nivel Yo no te creo pa' nada Vos baja la voz Ey, man Locha la verdad que tenes un voz Una voz baja El negro ya en la verdad que mejor raja Ey, él dice que tiene franja Pero tiro la baraja Dice que no tengo nivel No sabe contar en la caja Los tiempos Quiere enseñarme En esto se pasó El tiempo Ey, hablan de nivel Lo que no tienen Ante mí Estos hijos de mi puta No se sostienen Yo los mato guachos Cracho van chocando Contra mí Y me hice kills Ahora ustedes los van a ir Y vienen Ey, venid a Argentina La verdad que no me involucro Fijate solamente que lo tuyo es un producto En la competencia la verdad no tienen cupo Están de relleno como Qatar en fase de grupos Tienen de lente, de lente, de lente, mente Lo que son delincuentes Mente lo que siempre mente Lo que siempre mente Son permanente las trompadas que dejo De lejos, de mejo Estos cambios Ey, son las trompadas que vos vas de lejos Pero se van Yo aumento el key Y obviamente lo hago así Yo mando las trompadas de Juan C Él subestima porque dice somos Qatar Pero en esto le voy a enseñar Amigo tengo estilo y voy a hacer la sorpresa Como Perú Te voy a eliminar de esta fiesta Yo lo mato guacho Y no me tomo el ejemplo de las empresas Capaz que lo mato Y esto es una princesa Ey, me habla de Qatar Y vos sos más vendido que Japón en Copa América Ey, en Copa América Ahora te derrotan las técnicas No acotas solamente Ahora vienen formas más sintéticas Fijate en el día ¿Quién diría? Tengo la categoría Y destrozo con energía sin ética ¡Bien! ¡Un fuerte aplauso! ¡Dii! ¡Espurada! ¡Gudada! ¡A la cuata de 3, 2, 1! ¡Ahí está pasa! ¡Refremos fuerte el aplauso!